Fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos argentinos, él es Ariel Boirut y su hermano de 15 años y las otras dos personas de nacionalidad paraguaya son Roberto Dauto Valenzuela y Víctor Manuel Benítez Fleitas. Todos ya fueron imputados por la Fiscalía por la supuesta Comisión de Hechos Punibles y estafa por medios informáticos y extorsión. Este grupo se dedicaba a realizar trabajos de brujería y hechizos y luego de cobrar por estos trabajos realizados justamente le pedía a sus víctimas filmar escenas con tinte sexual e íntimas y posterior a esto les exigía, les obligaba a las personas a abonar altas sumas de dinero para que estos materiales audiovisuales no sean publicados a través de internet. Escuchemos lo que decía la Fiscal Irma Llanos, ella es la interviniente justamente de esta causa. Tenían una página web a través de internet, un dominio desde Paraguay en la cual ofrecían servicios de brujería, hablaban de que en la ciudad de Encarnación supuestamente tenían un templo afroamericano a través de la cual podían dar ciertos servicios espirituales y otra página denominada Amarras. Y así captaban a las víctimas, que una de las víctimas tuvo que llegar a pagar hasta 25 mil dólares. Y así sucesivamente tenemos muchísimas víctimas que cayeron en esta trampa por parte de estos estafadores. Según los datos ofrecidos por la Unidad contra Delitos Económicos, las víctimas alcanzarían unas 200 personas a nivel mundial y la suma recaudada por este grupo delictivo alcanzaría aproximadamente los 100 mil dólares. Escuchemos lo que decía el jefe de la policía, Diosnela Larcón, él es de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. El operativo contó con la cooperación internacional de la Fiscalía Argentina y también con la asistencia de los Estados Unidos que informó justamente sobre los hechos que estaban sucediendo en la web. ¡Gracias!